Muy difícil. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis? Que no se ve, que no se ve. Venga. Sí, ya lo veis. Vale, vale. Atentos. Empieza, monaguillo. Ángela Merkel. ¡No, no, no! ¡No! Empezamos fuerte. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Muy bien, muy bien. Sí, 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 lo tengo también. Vale, ¿sabéis ya cuál es? No sé cuál es, sé qué dos cosas son. Pues esas dos cosas, dices. ¿Este? Sí. Sí. Sin hablar. Vale. O sea, cuando el jabalí busca trufas. No, 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 no. Pero bueno, por favor. No. ¿La tiene, la tiene? Vaquero, vaquero, con lo que tengas, a ver. Voy a ser muy pulcro. Aunque haya sido a mi entierro con un plumero, voy a ser muy pulcro. A ver. Sin ruidos, sin ruidos, sin ruidos. Sí. Sí. Ya sé cuál es. No. Sí, sí, lo tengo. Déjale, déjale, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que te va a pasar a ti? A ver. ¡Eh! No, no, no. Yo no he dicho nada. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, quiero dejarlo aquí. Vale, vale. Ya sé. Fantástico. Pepe. Pepe. Sí. ¿Eh? No hables. ¿Cómo? No. ¡Oiga! Chico. Muy bien, muy bien, muy bien. No, muy bien, muy bien. Hombre, está haciendo lo que es. No, 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 no. Ah, ah, que lee. Ah. Ah. La he pasado bien, ¿eh? La he pasado bien. Sí, sí, sí. Va bien, va bien, va bien. Creo que lo sé. Parece que nos está durando, nos está durando. A ver, a ver. ¿Me toca, me toca? Sí, Pepa. ¿Qué? Venga. Sí, sí, sí. Ay, sí. Mira, mira, es que tiene unos detalles. Oh, qué detalles. Es el detalle buenísimo. Oh, igual ya estamos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay. Vale, yo creo que sí, ¿no? La tienes, ¿no? Venga, Pepa, dale. ¿Qué es mi capo? No sé cuál es. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, que se nos va a tropear. Ay, que se nos va a tropear. Ay, que se nos va a tropear. Inténtalo, inténtalo. Con lo que tengas, con lo que tengas. Con lo bien que he ido. Con lo bien que iba. A ver. Bien. Bien. Ya está. No saben. ¿Sí? Bien, 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 bien. Sí, venga. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Eso es todo lo que tengo. ¿Y esto era difícil? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hasta. A ver, no. ¿Cómo estaba la plaza? ¿Cómo estaba la plaza? 22, 22, 22. A ver, a ver. 22. Sí, sí, sí. Cambía la de cerdos. Sí, sí, bueno, sí. A ver, venga. Sí. Ah, a un cerdo muerto, ¿no? Sí. Y eso es... Yo diría... Eso es Pepe bailando el guaca guaca. ¿Cómo, cómo? Eso es Pepe bailando el guaca guaca, coño. Pepe bailando guaca. Es un dicho popular, es un refrán. Sí, este es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? San... San quién, San quién. San... A ver, a ver, a ver, a ver. A Toma Ferdo le llega a Susán Martín. ¿Es eso? ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. ¡Vale, a ver, a ver!